Yo soy Antonio Aguilar ¡Arriba Chile! ¡Arriba Zacatecas! ¡Sí señor! ¡Que viva! ¡Que viva! Y eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Y eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Cómo no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas así, grata mujer No me hagas andar penando No me hagas andar penando, mujer No me hagas andar penando No me hagas andar penando Del árbol secan las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay, qué re chulo es amar! Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba el vido Pa' olvidarme de esa ingrata Que olvidarla no he podido No he podido olvidarme de esa mujer No he podido, no he podido Esa mujer me tiene atravesado de lado a lado Cúpido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Devisando pa' el camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Tan 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 Muy buenas noches Antonio Aguilar Bienvenido a esta audición de Yo Soy ¿Cómo está compadre? Aquí estamos, vivos todavía Aquí estamos, más vivos que nunca ¿Qué bebeó? ¿Tequila o pisco? Nada, soy sanito Entonces no eres Antonio Aguilar Solo después de los conciertos, nada más Muy bien, respondido Oye, Antonio, el charro de México Exponente de lo que es La ranchera, compadre, que es corazón ¿Cierto? Campo Desamor y bares Por eso le preguntaba yo por el tequila, compadre Está en la casa, tranquilito ahí Después llegamos y nos tomamos unas copitas Unas copitas, sí Oye ¿Qué edad tienes, Antonio? 26 años Ah, eres chiquitito comparado con Antonio Aguilar De tu presentación Hay algo en la voz que me gusta Que se parece a Antonio Aguilar Pero sobre todo la historia que nos contaste Y eso es lo que funciona Si la ranchera no me cuenta la historia Entonces no pasa nada Pero me gustó, te voy a dar una oportunidad ¿Ya? Muchas gracias ¿Estás sufriendo? No, tranquilo Tranquilo, ahí Ya, compadre, para mí sí eres Antonio Aguilar Muchísimas gracias, muchas gracias Antonio Aguilar Buenas noches Buenas noches, Miriam A ver, encontré una imitación tibia también Me faltó convencimiento del personaje Me faltó una voz más presente, más resonante también Por lo tanto, no es para mí Antonio Aguilar ¿Cómo estás, Tocayo? Ay, aquí estamos Muy cansado por el viaje Pero aquí con todas las ganas ¿De dónde vienes? De Curicó Ah, qué bien Y esto de las rancheras mexicanas ¿Se toca mucho en las radios en Curicó? Sí, bastante Hay varias radios de música tropical Así que, y también en la sexta región También toca mucha música mexicana Gracias a Dios Yo no solo he escuchado a Aguilar Yo recuerdo Hace años ya Aguilar, estamos hablando de los años 50 Era como la cita obligada de los rotativos del domingo Cuando daban hartas películas mexicanas en el barrio Todas las chiquillas Íbamos a ver este tipo de películas Mira Y toda la gente golpeaba los pies A ver, hagan el sonido Cuando el charro mexicano iba a rescatar a la charra Aguilar era ídolo en aquel tiempo Ahora, yo creo que tu voz ¿Qué tipo de voz la defines tú? Bueno, tono alto por lo que dicen Sí Por lo que me han escuchado Ahí es donde tengo dudas No, 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 no No interpreto la voz de Antonio Aguilar con la tuya A lo mejor porque eres muy joven Por este momento No eres Antonio Aguilar Pero me gustaría volverte a escuchar esta noche Al igual que este jurado Esperemos un instante Y en un momento nos encontramos Gracias Antonio Aguilar Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad De verdad